Comenzar ahora con un invitado, por supuesto, pero el tema fundamental va a ser la reducción de la jornada laboral. Diputados, comienza hoy martes el debate para esta reforma. El proyecto plantea llevar a 36 horas semanales la jornada laboral en la República Argentina. 6 por 6, 36. 36. 6 horitas diarias para trabajar en la República Argentina. Siempre pensé que para salir de todos los inconvenientes había que tratar de esforzarse más, trabajar más. Hacer la gran Fidel Pinto, tener dos o tres trabajos. Bueno, la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados comenzará a debatir este martes la reducción de la jornada laboral durante la reunión de comisión presidida por la diputada Vanessa Sinley, del Frente de Todo, prevista para las 13 se analizará esto que es reducir la jornada laboral. Bueno, creo que hay varios proyectos, ¿no? Hay tres, cuatro proyectos, uno presentado por la gente de la CGT, otro presentado también por la gente de la CTA. Pero lo cierto es que trabaja menos y te pagamos igual. Ahora sí, lo presentamos a nuestro invitado. Gustavo, lo tenemos en comunicación telefónica, el señor Gustavo Fernández. Diputado electo. Diputado electo por el Departamento Capital. Hombre de Cambiemos. Hombre de Cambiemos, de Dignidad Ciudadana, Presidente de Dignidad Ciudadana. Muy buenos días, Gustavo. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los clonistas de la mañana, desde la 101.7, ya dio alas. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes y, bueno, saludo grande también para toda la audiencia. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención siempre, Gustavo. Es un placer charlar y analizar diversos puntos contigo, Gustavo. Bueno, Gustavo, a ver, poco serio, una gestión que se está yendo, no de la mejor forma, y con la que ya vamos a hablar también un poquito de lo que puede pasar a partir del lunes, si esto aguanta o no aguanta, después de las medidas que está tomando Sergio Massa, tirando la casa por la ventana, como es el dicho. Pero a ver, es poco serio tratar el tema de la reducción de la jornada laboral, una gestión que ya está en jetirada, ¿cierto, Gustavo? Sí, indudablemente que tratar esto de manera aislada, fuera de un debate sobre la legislación laboral integral y sobre la discusión también de lo que es el concepto de productividad en el mundo del trabajo, no tiene mucho sentido, claramente avanzar de esta manera en este debate no es otra cosa que incrementar los costos y aumentar la propensión de la informalidad, aumentar el incentivo que tienen sobre todo las micros y pequeñas empresas a tomar empleo de manera informal, o a no tomar empleo directamente. Hoy gran parte de los empresarios medianos, pequeños y microempresarios prefieren no crecer, prefieren mantenerse como están, prefieren subsistir o sobrevivir antes que tomar empleo y con eso comprarse un problema. Indudablemente que este tipo de iniciativas no hace otra cosa que aumentar esa problemática. Ojo, quiero aclarar que no niego el debate sobre la reducción de la jornada laboral, porque es un debate que se está dando en otras sociedades, en otros países, pero claramente es un debate que se tiene que dar con otros elementos, se tiene que dar hablando de productividad, porque indudablemente, es decir, si vamos a pagar lo mismo por 36 horas que por 48, como se pagan hoy, y la producción no va a ser mayor, lo que estamos haciendo es incrementando el costo laboral por unidad de producción. Entonces, necesariamente tenemos que discutir el concepto de productividad, porque ningún empresario tendría problema en discutir la jornada laboral, siempre y cuando generemos condiciones para un incremento de la productividad que permita, con el mismo dinero que hoy se pagan 48 horas, y sin disminuir el volumen de producción, pagar 36. Pero digo, si esa discusión no se da, es muy difícil avanzar. Y por otro lado, digo, insisto, ¿no? Es decir, la complejidad que tiene la cantidad de regulaciones que existen en materia laboral en Argentina, también, digamos, es un obstáculo para avanzar en estos debates que se están de acuerdo en otras sociedades, ¿no? Es decir, aquí no se trata de no mirar lo que está pasando en otros lugares, pero también entender que nosotros estamos muy lejos y con muchas tareas previas y pendientes que realizar en materia de desarrollo económico y de organización de nuestras legislaciones tributarias y laborales para poder entrar en ese debate, que seguramente en algún momento llegará. Claramente no es este el momento ni esta la forma. Disculpe, Daniel. A ver, Gustavo, ¿cómo te va, Daniel Núñez? Te saluda, ¿cómo andas? Escuchaba hasta mañana a un empresario de la provincia de Buenos Aires y decía que se había interiorizado un poco de estos proyectos que están en la Cámara de Diputados y que se van a tratar en el día de hoy y que alguien le había comentado, algunos de los autores de estos proyectos, que la intencionalidad, el espíritu de esta ley es que hubieran más trabajadores. Y le preguntaba al periodista, ¿y cómo es esto? Y bueno, la idea es que aquellas empresas que tienen dos turnos, bueno, que agreguen un turno más. Claro. Que agreguen un turno más y de esta forma van a tener más trabajadores. Pero, dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Decía el empresario. ¿Por qué no hacemos turnos de una hora por día y así tenemos más empleados y fundimos las empresas? Porque de alguna forma la situación del país y de las empresas no es la mejor, hoy por hoy, ¿no? Por eso, pero es que es lo que vengo, es lo que recién explicaba, ¿no? Es decir, ese ejemplo que ustedes están poniendo, llevándole, como hace este colega, llevándolo al extremo, creo que muestra muy claramente que este no es el camino para resolver el problema del empleo. Digo, achicar la jornada laboral como herramienta para mejorar o para aumentar el empleo no es la solución. Si el empleo no crece es por otras razones, no por los límites que ofrece la jornada laboral. La jornada laboral o la discusión sobre la extensión de la jornada laboral se da en el marco de una discusión que pasa por otros caminos, no por un tema del volumen o la cantidad de empleo disponible en una economía. Tiene que ver con cuestiones que hacen a conceptos de salubridad, de bienestar, digo, cuestiones en las que algunas sociedades están avanzando y en las que nosotros todavía con tanta tarea pendiente previa todavía estamos un poco lejos, ¿no? Gustavo, ¿por qué crees que el oficialismo pone o tiene...? Perdón, antes que entremos, pongo un ejemplo de lo que pasa en muchas empresas. Cuando hay muchas empresas que prefieren no tomar empleado, lo que están haciendo en algunos casos, en lugar de tomar empleados, es ofrecer horas extras para los empleados que tienen. Claro, claro. Entonces, lo que se da hoy en la realidad es que dentro del marco legal y dentro de lo permitido por la ley en cuanto a los límites de horas extras que pueden existir en una empresa, lo que ocurre es eso, es decir, se amplía el horario de trabajo con un beneficio para el empleado desde un ingreso adicional, una hora que cobra con recargo y le genera un mayor ingreso al empleado. Entonces, sin necesidad de modificar la jornada laboral, si tuviéramos una legislación laboral que invite a la formalización, que invite a que el trabajo se dé predominantemente de manera registrada, y bueno, las empresas no tendrían necesidad de ampliar producción mediante horas extras, sino que lo harían directamente tomando nuevos empleados. Y ahí tenemos para trabajar si lo que buscamos es ampliar el empleo registrado. No hace falta todavía modificar la jornada laboral, porque insisto, no podemos modificar la jornada laboral manteniendo el mismo valor de pago por 48 horas para una nueva jornada laboral de 36. Claro. Lo que está ocurriendo es un incremento significativo... Efectivamente. ...del valor hora por unidad de producción. Exactamente, Gustavo. La pregunta mía, ¿por qué crees que esto es una cuestión electoralista? Simplemente, Gustavo, de que ponen en el tapete esto que... A ver, aparte es como vos lo manifestaste, es tratar el tema laboral de la República Argentina un solo puntito nada más. La jornada laboral sin hacer un... Está como ganancias. Sin hacer un plan integral de una nueva orden tributaria en la República Argentina solamente se tocó ganancias. Y ahora, la cuestión laboral solamente se va a tocar la jornada... El horario laboral. El horario laboral o de 8, llevarlo a 6, retrotraerlo a 6. Sin tocar una verdadera reforma integral en lo laboral. ¿Cierto, Gustavo? A ver, indudablemente que son temas electoralistas. Lo que se busca con esto es crear falsas expectativas. Se creó falsas expectativas con la eliminación del impuesto a las ganancias como si fuese algo que beneficiaba al universo de trabajadores y solamente beneficiaba menos del 10% de los empleados registrados. Y aquellos empleados de mayores ingresos. Empleados que ganan hoy de bolsillo más de 700, 800 mil pesos. Se le miente a la sociedad diciendo que las provincias no van a sufrir menoscabo o disminución en sus ingresos por coparticipación al eliminarse el impuesto a las ganancias de cuarta categoría porque se va a volcar al consumo ese ahorro. Lo cual es mentira porque esos trabajadores lo que hacen con eso seguramente es ahorrarlo porque son trabajadores de altos ingresos que tienen resuelta sus necesidades básicas y lo más probable es que esta devolución de impuesto a las ganancias que van a tener vaya a parar a la compra de dólares o algún viaje. Porque digo, hay gente que tiene una situación que a lo mejor le permite viajar al exterior. No va a mejorar el consumo para que aumente la recaudación del IVA como se nos ha dicho por ahí o se nos ha mentido. Entonces son todas medidas aisladas que toma un gobierno en retirada que más que tirar la casa por la ventana lo que está haciendo es quemar las naves. Acá lo que se está haciendo es quemar, quemar, quemar y quemar todo lo que tengo a disposición. Total, veremos si gano. Yo creo que lo que está haciendo el Partido Justicialista es tratar de sostener un mínimo de votos que le permita mantener una situación o una posición parlamentaria de diputados y senadores en el país de Coroza y que no sea vergonzosa como ha sido la elección que han tenido en Mendoza con apenas 15, 16 puntos, la peor elección del peronismo en Mendoza de la historia. Entonces me parece que aquí lo que están buscando es eso, medidas aisladas, satisfacer a grupos aislados sin importar las consecuencias que esto tiene en el resto de la economía. Y en el caso de la jornada laboral yo no creo que vayan a conseguir el número para que esto avance en la Cámara de Diputados, pero bueno, se instala el tema y al instalar el tema lo que buscan es generar expectativas en un sector de la sociedad que claramente no está conforme ni mucho menos con la gestión del gobierno, pero que al mismo tiempo yo creo que ya no come vidrio esa parte de la sociedad. No, o sea, creo que se dan cuenta, al menos en un grado mayoritario, que estas cosas son situaciones puramente electoralistas que lejos están de buscar soluciones a los verdaderos problemas de la Argentina, ¿no? O sea, no estamos... ¿Qué puede ocurrir con un empresario que le aumente su costo laboral con la reducción de la jornada? ¿Alguien se imagina que eso no va a ir a precio? Claro. ¿Aumento de costos? Claro. Entonces, ¿dónde están las soluciones al principal problema que tenemos en Argentina que es el de la inflación? Claro. Si todas las decisiones que estamos tomando, o las que está tomando el gobierno, ¿no? Ninguna está enfocada en acomodar el déficit fiscal, reducirlo, eliminar la emisión monetaria, y con eso resolver el problema de la inflación. Al contrario, ¿no? Se está dando tanto. Se está por un lado y aumentamos los costos de las empresas por el otro. Claro. Y en épocas donde el consumo y la producción están en caída libre, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, porque la inflación con los niveles que tiene carcome cada vez más y más rápido el poder adquisitivo de la población y eso impacta en el consumo y la disminución de consumo redunda en una menor demanda que afecta a los niveles de producción. Fernando, Gustavo, con el nivel de emisión alocado que va a tener, se cree que esta campaña para Sergio Massa solamente va a costar 2 billones de pesos, más el nivel de... 2 billones de pesos cuesta solamente la eliminación del impuesto. Exactamente, por eso. El costo de esta campaña y el plan Platita... Es mucho más. ...la campaña Massa va a ser mucho mayor, hay que sumarle la devolución a IVA y todas estas otras medidas alocadas, es bastante mayor el costo. Exactamente, el desfinanciamiento del Estado Nacional, básicamente, Gustavo. ¿Cuánto aguanta este modelo, Gustavo? Un modelo que ya está agotado, por si este modelo inflacionario en donde el negocio para el Estado era la propia inflación, bueno, se les descontroló. Pero aguanta, eso es lo que está preguntando la calle, porque ahora, ¿estalla esto o no estalla, Gustavo? No, yo creo que esto ya estalló. Lo que ocurre es que, por supuesto, es una explosión controlada, y cuando digo controlada es porque estamos en un gobierno donde aquellos grupos con capacidad de movilización y protesta son financiados y socios del mismo gobierno, que está hoy, digamos, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, por ahí no estamos viendo movilizaciones y manifestaciones de gran escala, como hemos visto en otras épocas, porque justamente esos sectores que se movilizaban son socios del gobierno, ¿no? Claro. Ahora, habrá que ver qué pasa a partir del 10 de diciembre cuando tengamos un gobierno de otro signo. Me ha llamado la atención hoy en la mañana, hablábamos temprano, ¿no? Se termina el famoso dólar soja 4 el día viernes. Y, bueno, hay presión, sin ninguna duda, para la actividad cambiaria en la República Argentina, ya que el Estado va a dejar de recibir justamente un poco más de dólares a consecuencia de esto que fue el dólar soja. Pero termina el viernes y la presión cambiaria empezó, porque ya el dólar libre está a 750 pesos, y contado con liquidación a 774 pesos, y me llama mucho que el dólar met está a 691 pesos, y ha superado prácticamente la barrera de esos 670, 680, que estaba hasta hace unos días atrás. La verdad que es todo incierto lo que puede pasar de acá a las elecciones, y posterior de las elecciones aún más, ¿no? A ver, lo que viene después de las elecciones, sin duda, es un periodo muy doloroso, en el que necesariamente se tienen que acomodar las variables económicas, y aquí creo que la decisión de la sociedad pasa por el próximo 20 de octubre, de optar por un modelo de reformas que sea permanente en el tiempo, y que sea secuenciado y ordenado para evitar, digamos, mayores costos a una sociedad que claramente está al límite de lo que puede soportar. O optar por modelos desordonados, o sea, claramente la sociedad ha pedido un cambio, eso es lo que ha expresado en las PASO, pero bueno, lo que viene ahora es decidir si ese cambio se va a hacer de manera permanente y ordenada, o ese cambio va a ser de manera autoritaria, de manera improvisada, y lógicamente que si es autoritario de improvisar, es muy probable que no sea, pero entonces aquí me parece a mí que es donde está la decisión el próximo 22 de octubre, ¿no? Por eso yo creo que en la medida que el cambio sea el que propone Patricia Bullrich, va a ser un cambio que está respaldado por un gran equipo de profesionales en todas las áreas, que no nos va a evitar el dolor, porque la situación, yo insisto, ya está en un proceso de explosión, digamos, de crisis, pero sí sin duda que nos va a permitir atenuar parte de ese dolor a partir de un plan ordenado que ofrezca previsibilidad en el tiempo, que ofrezca un cambio sostenible y duradero, porque en la medida en que seamos capaces de ofrecer ese camino, hay sectores de la economía argentina que están a la espera de esas señales para activar rápidamente inversiones, ¿no? Y me refiero al sector minero, al sector energético, al sector agrícola, son sectores que necesitan algunas pocas señales de previsibilidad y ordenamiento de algunas variables macro que van a generar un muy interesante flujo de inversiones para reactivar la actividad económica y de alguna manera compensar los efectos de una readecuación del tamaño del Estado que necesariamente va a haber que encarar, pero ese dolor que va a producir esa situación podrá ser compensado con un mayor nivel de actividad privada y con generación de trabajo genuino, pero para eso hace falta previsibilidad, equipos, hace falta poder territorial, como el que tiene Junto por el Cambio, que ha ganado prácticamente ya casi la mitad de las provincias argentinas, que tiene diputados, que tiene senadores, intendentes, concejales, gobernadores. Si hay un respaldo territorial e institucional para lo que puede ser el gobierno de Patricia Bullrich, que por primera vez, frente a un escenario de aviento de cola que puede tener Argentina a partir del año próximo, con un gobierno racional, capaz y que tome con seriedad las cosas, podemos revertir la situación definitivamente. Gustavo, es evidente que la sociedad que en un cambio solamente se va a debatir seguramente, como decís vos, entre un plan sustentable y algo que desde todos lados dicen que es imposible, incluso generaría mucho más dolor, una dolarización, sí o sí necesita, como dice Melconian, de incautación y licuación, es decir, bonex. Es que indudablemente que sí, digo, si yo no tengo los dólares para avanzar en la... A ver, para dolarizar necesito dólares. Sí, yo los dólares que tengo son las reservas, el activo del Banco Central, que son apenas 25 o 26 mil millones de dólares. Y por otro lado, el mismo Banco Central, como contrapartida, tiene pasivos. Ese pasivo es la base monetaria, son los depósitos que están en el sistema bancario, son los depósitos en dólares, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Son las LELIC famosas que Alberto se comprometió a eliminar cuando se llamaban LEVAC y lo único que hizo fue multiplicarlas. Digo, ese pasivo al tipo de cambio oficial actual son 85 mil millones de dólares. Es decir, si uno busca el tipo de cambio de equilibrio para que ese pasivo del Banco Central, digamos, sea cubierto con los 25 mil millones de dólares, tendríamos un tipo de cambio de 1.100 pesos. Es decir, habría que dolarizar a 1.100 pesos. Claro, sí, sí, aproximadamente. Digo, eso generaría una hiperinflación previo a ese proceso, una corrida especulativa. Entonces, el otro camino, ¿cuál es? Y es todas esas partes del pasivo del Banco Central, como son las LELIC, como son los depósitos en dólares, etc., cambiarlos por otros papeles, cambiarlos por bonos. El famoso plan Bónex, que se hizo en alguna época en Argentina, donde se incautaron depósitos y se los cambiaron por bonos. O algo similar a lo que ocurrió en la especificación asimétrica, que se hizo en el 2001. En el 2002, perdón. Entonces, indudablemente que para avanzar en la dolarización, si no tengo dólares, necesito o devaluar de manera escandalosa, o aplicar un plan de incautación de depósitos y derechos sobrepasivos que tiene el Banco Central. Pero no obstante, todo esto que estás explicando de la dolarización, ya, de alguna forma, la Corte de Justicia... Pero eso no es lo más grave de la dolarización. No, es que no soluciona nada. Lo primero es que el problema de Argentina, más que monetario, es fiscal. El problema es que Argentina gasta más de lo que... El Estado argentino gasta más de lo que recauda. La cuestión monetaria es para cubrir una falta de disciplina fiscal. Entonces, en lo que nos tenemos que enfocar es en resolver el problema fiscal. Pero además, atar nuestra política monetaria a la política monetaria de Estados Unidos es un suicidio, porque más del 80% de nuestro comercio exterior no está asociado a la economía norteamericana. Más del 80% de nuestro comercio exterior se da con otros países que tienen sus propias monedas, como China, como Europa, como Brasil, el resto de América Latina. Cada uno tiene sus propias monedas. Cada uno administra su política monetaria y en ocasiones sufre procesos de variación de sus tipos de cambios para mejoras de competitividad. Y si nosotros quedamos atados a Estados Unidos y al dólar, nos vamos a quedar sin la herramienta de política monetaria que en más de una ocasión, como pasó en el año 99, con la devaluación del real... Exactamente. ...con el inicio del fin de la convertibilidad. Vamos a tener falta de competitividad por cuestiones cambiarias, por estar atados a la política monetaria de un tercer país como es Estados Unidos. Claro. Sin mencionar también las políticas contracíclicas que muchas veces aplica Estados Unidos y que nos va a encontrar con ciclos de signo contrario de la economía nacional. Hoy nosotros estamos con una recesión feroz que está iniciando. ¿Sí? Sí. Y si aplicamos un proceso de dolarización, ¿sí? Para salir de esa recesión, ¿qué necesitamos? Estimular el crédito. Estimular el consumo. Y eso significa bajar la tasa de interés, ¿no es cierto? Ahora, en Estados Unidos están en el proceso exactamente contrario. Claro. Están enfriando la economía porque vienen de un proceso inflacionario, entonces están aumentando justamente la tasa de interés para reducir el consumo y para reducir el crédito que alimenta ese consumo. Entonces, ¿qué le vamos a decir al Estado? Bueno, che, no subas la tasa que yo necesito bajarla para dar crédito. Claro, claro. De todas maneras, ¿no? La Constitución Nacional, y así lo hizo saber el Presidente de la Corte de Justicia, el doctor Rosati, que no es constitucional que el país no tenga moneda. Como así también nuestra Constitución, en su artículo 75, habla que el Congreso de la Nación tiene que disponer de un banco nacional, en este caso sería el Banco Central de la República Argentina, para emitir la moneda, lo cual implica que lejos está en que esto pueda ser legal, tanto tener o dolarizar la economía o también cerrar el Banco Central, ¿no? Pero, seguro, digo, más allá de las limitaciones legales, insisto, esto se resuelve primero con disciplina fiscal, pero al mismo tiempo consolidando la independencia del Banco Central, porque aunque eliminemos el Banco Central, aunque dolaricemos, ¿qué va a hacer la provincia de Buenos Aires cuando tenga gastos por 100 dólares y reciba ingresos por 95 dólares? Claro. ¿Va a existir una cuasimoneda? Claro. Bueno, ya varios gobernadores han amenazado con eso. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Entonces, eso que se nos dice, que con la eliminación del Banco Central y la valorización se acaba la emisión, es mentira, porque nos olvidamos que Argentina tiene una arquitectura federal y las provincias, cuando tengan una situación de déficit y la Nación no las puede auxiliar, van a emitir cuasimoneda. Claro. Entonces, digo, hay que insistir en una disciplina fiscal, en una independencia del Banco Central y en mantener la política monetaria como una herramienta de gestión de gestión de la economía. Todo gobierno tiene dos herramientas para, de alguna manera, gestionar la economía. La política fiscal, que es la que interviene en todo lo que tiene que ver en los ingresos y gastos del Estado, y la política monetaria que hace a la regulación de las relaciones financieras, el nivel de la tasa de interés, es el mantener el valor de la moneda. Eliminar la política monetaria como una herramienta de gestión económica, es manejar en un camino sinuoso, con una sola mano. Gustavo, te hago tres últimas cortitas. Primero, aparte, bueno, terminando ya, el tema de la dolarización, en donde se aplicó, no solucionó el tema de la pobreza. Es decir, tal vez no se generaron nuevos pobres, pero aquel que había caído bajo la línea de pobreza no pudo salir jamás, ¿cierto, Gustavo? A ver, donde se ha aplicado la dolarización es en muy pocos países, países con economías muy pequeñas, o países, como ha sido el caso de Ecuador, con una alta interrelación de su comercio exterior con Estados Unidos. Si la mayor parte de mi comercio exterior está con Estados Unidos, y bueno, hay menos riesgos de pérdida de competitividad por cuestiones cambiarias, pero no es el caso de la Argentina. Eso obliga a estos países a tener un nivel de competitividad que es muy difícil de alcanzar en situaciones de subdesarrollo, en situaciones de falta de educación, en situaciones de falta de crédito, de confianza para que se atraiga el crédito. Si la economía no puede ser competitiva, y sí, tenemos un país sin inflación, pero con muchos pobres. Claro, 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 Ecuador, básicamente. La otra, Gustavo, ya te doy el pase, Daniel. ¿Ves? Desgraciadamente ya se dislumbra que a nivel nacional va a ser una transición a las trompadas, es decir, no va a haber transición, va a ser el, sálvese quien pueda, de acá al 10 de diciembre, después de las elecciones, por supuesto. Pero a nivel local, ¿cómo se está dando? ¿Ha comenzado la transición? Recordemos que acá se adelantaron las elecciones, se votó muy temprano. Bueno, ya, el futuro gobierno, el que comienza el 10 de diciembre, el de Juntos por el Cambio, el del doctor Ollego, en el cual vos vas a ser parte en el legislativo, ¿tenés conocimiento que ha comenzado, por lo menos, charlas informales para llevar una transición ordenada para el 10 de diciembre, Gustavo? Sí, se han dado algunos intercambios en algunas áreas críticas, en el área de obras públicas, en infraestructura, asociado de público conocimiento, se han iniciado también intercambios en algunas otras áreas como educación, como hacienda, hay áreas críticas de la gestión en las cuales están habiendo, al menos, los primeros contactos formales, contactos como para ir rompiendo el hielo, tener una idea general de la situación, sin todavía entrar en detalles. Si estamos viendo por ahí, también, digamos, una desesperación del gobierno local en, de alguna manera, hacer lo que no se ha hecho, dejarle poco espacio al gobierno que viene, adelantar los sorteos de vivienda, adelantar los nombramientos de determinados lugares que tienen que ver con el Poder Judicial, o con algunos cargos, digamos, constitucionales, como el Tribunal de Cuentas, tenemos, por supuesto, gente que nos va diciendo sobre situaciones de nombramientos que se van produciendo en distintas áreas, o sea, bueno, cosas que, esperemos que termine pronto este proceso electoral, porque, indudablemente, con una elección de por medio, eso dificulta también el avanzar en el proceso de transición. Pero bueno, en algunas áreas críticas, sí, se han empezado a buscar esos contactos. Por último, Gustavo, ¿qué tiene que ver también con la provincia? Bueno, ya estamos a escasos 25 días de las elecciones generales, Cambiemos, bueno, no les fue muy bien en las PASO, y esto, sin ninguna duda, hace de que la campaña proselitista se tenga que profundizar, teniendo en cuenta de que está en juego la figura de, por lo menos, un senador y un par de diputados en la provincia de San Juan, en manos justamente de Cambiemos. Ya empezó esto, se observa muy poco movimiento proselitista, en general, pero fundamentalmente la gente de Cambiemos tampoco está saliendo a la calle, ¿no? No, a la calle sí se está saliendo, por ahí es el trabajo menos chile, ¿no? O sea, a ver, hay distintas situaciones que se dan. Primero, es la cuarta elección que vamos a tener en la provincia de San Juan. Sí, claro, sí, sí. La sociedad está... Un poquito cansada, ¿no? Saturada, saturada de política, saturada de campaña. Los dirigentes también están cansados. Una campaña, además, cuesta dinero. Y con tres campañas tan exigentes como las que hemos tenido en la provincia de San Juan, eso también son todas cosas que repercuten. Entonces, lo que vamos a ver en esta campaña va a ser una campaña más corta, muy focalizada, muy focalizada en determinados mensajes, en determinados sectores. Las actividades dentro de nuestro espacio ya han comenzado, ya se están intensificando desde la semana anterior con actividades, reuniones con vecinos, con grupos de emprendedores, comerciantes, con distintos, con jóvenes, digo, con distintos grupos, digamos, a los cuales hay que llegarles con un mensaje muy directo, muy concreto, tratando de transmitir la necesidad que tenemos de completar el kit de herramientas que necesita Marcelo Orrego para gobernar San Juan. Sí, Marcelo Orrego fue elegido por más del 50% de los sanjuaninos. Tiene legisladores, tiene intendentes, en minoría, pero los tiene. Forman parte de ese kit de herramientas, pero indudablemente que necesita también, si los sanjuaninos le hemos dado la confianza mayoritariamente para que sea nuestro gobernador, tenemos que también entender y comprender que es muy necesario contar con senadores y diputados para que ese gobernador que hemos elegido pueda tener las herramientas necesarias de gestión. San Juan tiene una alta dependencia de los recursos nacionales, sobre todo a la hora de gestionar la obra pública, y eso es un trabajo que los legisladores nacionales tienen que hacer fuertemente en el Parlamento Nacional cuando se discute el presupuesto. Por eso es importante que entendamos los sanjuaninos que si ya elegimos a Marcelo Orrego como gobernador, necesitamos completarle, insisto, su caja de herramientas con diputados y senadores que acompañen el proyecto, y por eso es importante acompañar a Emilio Chen y a Nancy Picón, que son quienes encabezan las boletas de senadores y diputados, para completar las herramientas necesarias para la mejor gestión de Marcelo Orrego. Y por supuesto, que en la medida en que sea Patricia Bullrich la próxima presidenta del país, a San Juan le va a ir mucho mejor porque es una persona que ha venido muchas veces a la provincia de San Juan, que conoce las necesidades de San Juan. La vamos a tener el próximo viernes aquí en la provincia y va a renovar su compromiso con algunos temas importantes, críticos, que tenemos los sanjuaninos de cara al desarrollo que necesita San Juan en el futuro. Y son cosas que no estamos viendo en otros candidatos, que ofrecen eliminar la obra pública, abandonar la infraestructura a la iniciativa privada, cosa impracticable, digamos, en el caso de la provincia de San Juan, imaginemos una ruta 40 hacia el norte o una autopista hacia Causete, no tienen el flujo de vehículos para que justifique que una empresa invierta y con la concesión de peajes a futuro se cobre el valor de la obra. Esto no es la Panamericana de Buenos Aires. De hecho, eso pasó... Ni siquiera la ruta a Mendoza, la Panamericana de Buenos Aires, ni siquiera es viable la autopista a Mendoza a través de una concesión privada completa y una inversión solamente privada. Entonces, bueno, es importante que reflexionemos y cuando vayamos a votar el 22 dejemos la bronca de lado y entendamos que debemos votar a conciencia buscando, digamos, el mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos. Gustavo, te agradecemos la comunicación telefónica, te agradecemos por tu atención como siempre y obviamente te vamos a estar consultando con la información política económica y económica y empresarial, así lo requieran. Que tengas muy buenos días, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención. No, gracias a ustedes como siempre y a disposición. Muchas gracias, un abrazo, Gustavo. Fue el señor Gustavo Fernández charlando con los cronistas de la mañana.